Un llamado a Lorenzo Córdoba que tengo entendido que sigue siendo el presidente del INE para efecto de que tome cartas en el asunto o quiere juridizar todo vamos a juridizarlo, no hay problema, podemos juridizarlo pero oigan, algo tan elemental, nosotros no estamos para pelearnos con el INE, el INE está para facilitarnos el camino a la democracia el INE no es mi contraparte, tengo que estar peleando, dígamelo usted el auxiliar que ya llenó su formato, imagínese usted que ya pagó una estafeta que ya me hizo a mi llevarlos al INE para que los validen que ya fueron validados por el INE que ya los di de alta en el portal ahora tiene que entrar con esas claves a la aplicación lo entiendo lo entiendo, no hay problema que entre con las claves de la aplicación y ahí viene el problema la gran mayoría de los auxiliares no pueden entrar a la aplicación ¿por qué razón? no se sabe defectuosidad de la aplicación ¿por qué razón? porque hemos estado llamando los teléfonos del INE que dicho sea de paso la gran mayoría de las veces, el 70% por no decir el 90% no entra a la llamada presentamos el escrito que no nos hacían caso por teléfono no nos atienden el correo electrónico tampoco por escrito y por escrito de 23 de abril este fue del 17 por escrito del 23 de abril este señor nos dice este señor nos dice que no alugara nuestra petición en seguimiento a la información pública en el diario de circulación nacional mencionado donde se dice que Enrique Carpizo denunció que la aplicación se está utilizando que la aplicación que se está utilizando para afiliar a militantes registra problemas es cierto lo denuncié públicamente y no me voy a cansar de hacerlo entonces ellos se enteran de esto y me solicitan en atención a la nota publicada en el diario de circulación nacional mencionado y en virtud de que a esta fecha esta dirección no ha recibido observaciones a la herramienta informática por parte de ustedes dice que no esto es del 22 yo presenté mi escrito el 17 de abril como que no que no leen los escritos que se les presentan que no se los he dicho las poquitas veces que he podido comunicarme con ellos yo creo que tres veces a lo mucho en que entra la llamada porque no entra la llamada no problema que tienen ahí grave ellos este como que no y este escrito del 17 porque asientan hechos falsos y por un escrito recibido el día de ayer nos dice que nos pide información entonces para qué diablos me mandan un escrito solicitando mi información que además desconoce el escrito en el que he presentado en esa dirección las anomalías que he considerado que existen de momento en lo que determinamos cuál va a ser nuestra estrategia jurídica creemos en la conciliación y creemos en que un llamado al presidente del INE a don Lorenzo Córdoba será suficiente para que tome cartas en el asunto y que con independencia de las fechas que hemos visto que son bastante cuestionables tome en consideración la fecha en que me han notificado para mí es mucho más importante concientizar respecto de estos problemas que meter un escrito que ya sé cómo voy a contestar porque aquí está el adelanto de él está necio a que todo marcha bien y que lo que yo digo es mentira y que lo que yo digo